Hola, mi nombre es Judy y trabajo con CenterPoint Energy. Hoy te compartiré algunos consejos para ayudar con tu nueva conexión de servicio eléctrico. Es responsabilidad del cliente facilitar la caja apropiada para el medidor. Un paso muy importante de tener en cuenta es de identificar el medidor. Tú o tu electricista debe marcar el medidor con la dirección correcta para conectar el servicio eléctrico. Nuestras cuadrillas necesitan saber que estamos conectando el medidor en la caja correcta. La marca debe de ser permanente y debe incluir el número de la casa o apartamento, incluyendo la unidad, si es necesario. No se requiere el nombre de la calle. Se requiere un marcado permanente. Cuando estés seguro de que tu medidor está correctamente marcado, llama al proveedor de servicio y pide tu orden de mudanza. Recuerde este paso importante. Si tu medidor no está marcado, CenterPoint Energy no podrá conectar el servicio. CenterPoint Energy. Always there.